¡Ja, ja, ja! Aquí inicia un programa con sabor, con aroma a campo. La Voz Rural. El reportero del campo. La expresión viva del campesino. Las noticias, las necesidades, las expresiones folclóricas y culturales de nuestros pueblos en el programa La Voz Rural. Dirige Antonio Pérez Abdala. ¡Bienvenidos! Cuando llegan las horas de la tarde. Sé que me encuentro tan solo y muy lejos de ti. Me provoca volver a los guayabales y aquellos habanales donde te conocí. Mis recuerdos son aquellos paisajes y los estoy pintando exactos como son. Ya pinté aquel árbol del patio que es donde tú reposas cuando calienta el sol. Vivo aquí pintando el paisaje sabanero porque allí es donde están todos mis recuerdos. ¡Bienvenidos! 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 estas hermosas imágenes y estos hermosos paisajes el cual nos está regalando en este mes de lluvia lluvias sectorizadas en algunas partes hay otras donde no hemos visto todavía las aguas en los agüeyes están trasladando ganado alquilando mejor se dice porque no tenemos agua en algunas regiones al lado de la mariposa donde el amigo santos y ernesto santo el chino santo hombre de camión un hombre de transporte hombre de ganadería hombre empresario emprendedor hombre atrevido que sea que se ha llegado a corozal para invertir en el campo también estamos en el aniversario corozal el día 15 de mayo día del maestro también el día 15 de mayo el día de las madres en este hermoso mes que dios nos está regalando vamos a escuchar y a ver las imágenes por lo que ha nacido la voz rural el campesino el cual lo encontramos haciendo actividades de cercado y ellos merecen estar en la voz rural el el primer domingo de junio es el día del campesino anélsate vínculate a esta actividad cualquier premio cualquier regalo cualquier mensaje cualquier poesía que nos brinde envíela para que la hagamos llegar a través de este programa a la voz rural en el especial del mes del campesino y 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 Buenas tardes, amigo. Buenas tardes, profe. ¿Cómo se encuentra? Qué más, hombre. Un placer saludarlo. Bueno, igualmente. ¿Su nombre me recuerda? Ronald Correa. Sí. Para servirle. ¿El sitio? Sí, señor. La presente. Mire, cuéntanos, ¿qué labor están cumpliendo? Bueno, la labor de hoy estamos cumpliendo una cerca, que tenemos un trazado de una cerca aquí, alineándola y posteándola con nacedero, que quede bien hecha. ¿Y de campesino, hombre? Sí, señor. ¿Eso qué, desde pequeño? De la gran mayoría, sí. De siete años ha trabajado el campesino. O sea, me estudié, pero no terminé mis estudios. Y lamentablemente, todavía no tengo un trabajo, pero hago todo lo que se venga del campo. ¿Defendiendo usted la vida? Sí, señor. Sí, señor. ¿Cuántos hijos? Tengo tres hijos con mi señora. Ah, qué bien. Qué bien. Sí, señor. ¿Qué significa para ustedes el campo? Pues, para el campo significa nosotros la agricultura, el trabajo, y tenemos el desempeño del campo. Uno vive, del campo vive cómodo. No le digamos que bien, pero cómodo. ¿Pero se vive? Sí, señor, frescamente. ¿Para quejarse? ¿Para qué? Y estamos libres. Es un ambiente que no es igual de la ciudad. Estamos un ambiente bueno, defendiéndonos acá. Sí, señor. ¿Esta carestía, cómo la veo ahora, compadre? ¿Están subiendo los precios de la...? Bueno, profe, para decirle que ahora todos estos artículos han subido demasiado, como tanto los insumos y los vidres. Todo está carísimo. Todo ahora, para el campesino acá está un poco pesado, porque el día de trabajo casi no alcanza a continuar lo que uno para la comida, a comprar y eso. Muy poco le alcanza el día de trabajo. ¿Cuánto es el día de trabajo? Bueno, el día de trabajo actualmente aquí le pagan a unos 30 mil pesos manteniéndose uno. ¿Y eso que subieron 5 mil pesitos? Y eso que subieron 5 mil pesos. Pero mientras tanto todo estaba... ¿Es agricultor también? Sí, señor, soy agricultor. ¿Qué siembra? Siembro yuca, maíz, arroz. Eso ha sembrado bastante. ¿Cómo ve este año...? Bueno, este año laboralmente para trabajar está... Se ve que se está aportando buen... Hay días que se tiembla, pero hay veces que está... Bueno, la tierra está bastante húmeda. Sí da para trabajar, estamos trabajando bastante. Gloria a Dios. Sí, ya hay muchos maizitos que tiene la persona, maíz, yuca, ya bastante pegada. Gracias por estar en labor rural. Bueno, gracias igualmente, profe, y que pase bien. Y un placer. Y feliz día, el campesino, a todos los que están viendo este video. Pues igualmente, para todos los que nos ven y que los tengamos... Los tengan presentes y viéndonos que somos una gente humilde, trabajadores. ¿Usted ve respaldo del gobierno o nos ve abandonados? No, igual lo veo respaldo al gobierno. El gobierno siempre los acompaña y los apoya. Sí, señor. ¿Cómo estás, campesino? Bueno, bien, profe. ¿Su nombre? José Dionisio Mendoza. ¿Eso es lo Mendoza de dónde? De aquí del sitio, yo. ¿Nacido aquí en el sitio? Sí, nacido aquí en el sitio, yo. Hombre, qué bueno. ¿Qué labores cumple? Bueno, nosotros trabajamos en lo que sale, en el campo, en la cerca, trabajamos en la ganadería, trabajamos en la agricultura, en todas esas cosas, oyo. En la fumigación. En la fumigación, estamos trabajando en eso también. Ah, también. Sí, señor. Mire, este, ¿cómo ve la situación del clima este año? Bueno, parece que se quiere portar bien, oyo. Va bien porque ya está lloviendo y para que la gente siembre y tenga la cosechita. Usted sabe que los pobres de Jaén trabajan todos los días. Usted sabe que para adelante y para allá. Para adelante y para allá. Sí, señor, oyo. Siempre tenemos la misma situación en mala. Bueno, bueno, estamos trabajando. Sí, señor, pero nunca vamos a estar quejando y quejándose para qué. No, 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 para qué, para qué. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Para adelante y para allá. Familia, ¿cómo lo ha visto usted afectado la carestía de estos productos? Háblenos algo de eso. No, no, sí, los insumos están muy caros, oyo. Bastante caros, bastante subidos y, ajá, y usted sabe que a veces por falta de recursos los pobres no pueden sembrar. Oye, estamos en esa situación, pero bueno, puede ser que todo salga bien y todo salga adelante. ¿El sembrador también? Sí, yo también a veces siembro por ahí también, sí, sí, señor. ¿Qué vas a sembrar este año? No, ya nosotros estamos sembrando mai, yuca y esas cosas. Y vamos a sembrar arroz también. Ah, los productos más caros que ya ha tocado. Este, ¿cómo así? Que los productos, los químicos, ¿has comprado ya? Sí, sí, ya. Estamos esperando la ayuda de los alcaldes, del gobierno, y es poquita la ayuda que llega acá a estos pueblos. ¿Ha llegado semillito o algo? De este nada, nada, no ha llegado nada de semilla. Eso sí es verdad que está mala la cosa porque no ha llegado la semilla. Ni maquinaria, nada de eso. ¿Campesino solo, compre? Sí, solamente con el esfuerzo de uno. Y de Dios que nos ha matado. Exactamente, y Dios que de verdad nos ayuda también. Un clima excelente. Claro, sí, señor. Hombre, qué bueno. Mándale un saludo ahora en junio, estamos celebrando en México Campesino. Mándale un saludo. Bueno, un saludo para todos los campesinos de Colombia, ¿oyó? ¿Oyó? Qué bueno, ¿y firme? Firme ahí, que sigamos adelante. Exacto. Y la voz rural. Bueno, profe, aquí con la voz rural, aquí desde el colegio bachillerato del sitio. Eso. Bueno, para toda la comunidad. Felicitaciones por este bonito trabajo. Bueno, 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 estamos trabajando. Estamos trabajando, profe. Sí, señor. ¿Qué madera utilizaron ahí? Bueno, estamos utilizando aquí este nacedero o ciruelo. Estamos utilizando, ¿cómo es el nombre este? Laurel. Este, Laurel y el NIN. Estamos trabajando con el NIN también. Sembrado por los estudiantes. Sembrado por los estudiantes del colegio, del sitio. Sí, señor. Ni Valganda era campo. Para eso se siembra. ¿Usted estudió acá? Este, yo estudié aquí, sí, señor. ¿Qué promoción? No, ya, yo me retiré y yo no terminé acá. Bueno, gracias, muchas gracias. Bueno, bueno, bien, bien, profe, que esté bien. Pa' que se me tenga en mi vida, si yo en la de nadie me meto. Y así está faltando el respeto a mí y a mi novia querida. El mundo no hay como comprenderlo, lo sé. Voy a mentir este concepto personal. En la vida privada no sé reaccionar. Yo creo que más nadie se tiene que meter. Ay, no hay derecho, monseñor. No hay derecho, por favor. ¿Quién evita que las olas del mar lleguen hasta la orilla? Si esto ha sido una ocasión natural y nadie la desvía. Se proponen a querer arrancar. Punto Frío Mibuyo, en nuevo sitio. De ahí al ladito del puente, salida de Corozal para Betulia. Ahí está. Punto Frío Mibuyo, cerveza bien fría, ron de diferentes presentaciones. Las gaseosas. Punto Frío Mibuyo, en su sitio de jugar. Donde esté, donde usted lo desee, puede llamarlo. Punto Frío Mibuyo, con las mejores atenciones, mejor calidad. Con Servio Tulio Narváez. Un abrazo y muchas gracias por ese respaldo que usted le brinda a la voz rural. Adiós morenita, yo nunca te olvido. Yo siempre te llevo prendida aquí en mi pecho. Y yo tengo dolor. No sé a dónde me duele. Sufres de problemas lumbares, dolores en la columna, tienes descompostura. Si requieres terapia muscular para relajar tu estrés, visita el quiropráctico Abelardo Pérez. Dirección Barrio San Miguel, salida de Corozal para Cincelejo. Muy cerca al Puente La Panela. Abelardo Pérez, quiropráctico celular 310-357-8786, en Corozal, Sucre, Colombia. Yo tengo un dolor, no sé a dónde me duele. Yo tengo un dolor, no sé a dónde me duele. Estación de Servicio La Sultana Ofrece el servicio de venta de combustibles. Estación de Servicio La Sultana con los mejores precios, rápida atención y la mejor calidad de sus productos. Dirección Barrio San Francisco, salida de Corozal para San Juan de Betulia. ¡Gracias! 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 Panadería La Favorita y la Casa del Diabolín en Corozal. Te ofrece los sabores para el deleite y detalles de regreso a casa. Diabolines en diferentes sabores. Galletas, chepa, corina. Dulces en diferentes sabores. Suero, miel de abeja, panela de hoja. Panadería La Favorita y la Casa del Diabolín. Impulsa el campo comprando la materia prima de sus productos. Visítanos para tener el gusto de atenderlo. Dirección Barrio San Juan Centro y Truncal Salida de Corozal para Cartagena. Gerente Rigoberto Marín en Panadería La Favorita y la Casa del Diabolín en Corozal Sur. ¿Sabes dónde conseguir productos de buena calidad y económicos para tus cultivos? Ampi, la Casa del Empresario del Campo, ofrece a todos los agricultores un completo portafolio de productos y servicios para el campo colombiano. Premergentes, herbicidas, insecticidas, fungicidas, fertilizantes foliares y edáficos. Semilla de maíz 5 y Advanta. Semilla de patilla, bombas fumigadoras. También ofrecemos servicios de arado, rastrillo y fumigación. Además contamos con una línea de productos para alimentación de cerdos en todas sus etapas. Premezcla, multietapa para cerdos, sales mineralizadas para bovinos, torta de soya, maíz importado, salvado de arroz, entre otros. Por la compra de sus productos, le ofrecemos asesoría gratis en el manejo de tus cultivos y asesoría en alimentación animal para que fabriques tu propio alimento. Encuentra todo lo que necesitas en un solo lugar. Ven y visítanos en la carretera troncal, kilómetro 1, vía Corozal-Sincelejo, diagonal al batallón. También podrás te gustar de un delicioso batido a base de almidón de yuca. Teléfonos 313-533-2550, 312-659-0214, 284-1688. Medios de pago, tarjeta débito o crédito. Transferencia Neki, David Plata. Ampi, la casa del empresario del campo. Vamos a mirar al campo, volvamos a cultivar la tierra. Ampi, la casa del empresario del campo. Ampi, la casa del empresario del campo. Ampi, la casa del empresario del campo. Bueno, sigo con el programa La Voz Rural. Este mes de mayo, esto va rapidísimo otra vez del año 2022. Un hermoso amanecer con neblina es lo que estamos viendo en el día de hoy, 14 de mayo del 2022, al lado del campo, al lado del ganadero, aniversario Corozal, ganadero, donde comenzaron de estas generaciones que se nos han ido, han dejado mucha ganadería en el departamento de Sucre. Corozal fue reconocida en la costa caribe como uno de los fuertes en la ganadería, en ese entonces era extensivo, ya estas nuevas generaciones se han ido tendificando, han ido adquiriendo las buenas prácticas ganaderas y la producción genética ha mejorado en el departamento de Sucre. Ahí tenemos un ejemplo, aquí vamos a entrevistar más adelante al Chino Santos, el cual le agradecemos por esa asistencia, esa resentividad que siempre ha tenido con la voz rural. Un televidente nuestro aquí en el centro, al lado del hospital de Corozal, al lado del hospital de las Mercedes de Corozal y el club campestre, el antiguo club campestre de Corozal. Vamos a hablar de ganado, vamos a escuchar al ganadero, vamos a darle la bienvenida a ese ganado, el último que vino ya en este mes de mayo de las Ciénagas, este año atípico de las fuertes inundaciones que nos ha brindado la naturaleza. Con sabor a ganado. Esta noche voy a verte, desde ahora te lo aviso. Sí, la puerta chilla mucho, échale jabón al piso. ¡Buenos días, vaqueros! ¿De dónde vienes? Ah, ya, 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 ¿salió de la Ciénaga hace rato? Ayer. ¿Ayer, cómo le fue? No, bien, gracias a yo, digo. ¿Sí, ya están los últimos ya? Sí, faltan como 10 caballos apenas, ¿verdad? Ah, ya, ya, ¿y de dónde vienes de afuera, de la Ciénaga? Sí, señor. Sí, qué caballo bonito, ¿sí o no? ¿Qué color le llama a este caballo? Berrendo y Tordillo. Ah, Berrendo y Tordillo. ¿El nombre es suyo, me dijo? Diga. ¿El nombre es suyo? Juan Suárez. ¿Y usted? Juan Suárez. ¿De dónde? Bueno, que les vaya bien. Muchos caballos bonitos, ¿son de plaza? Caballo de plaza, doctor Reynaldo. Por la otra me doy la vuelta. La muchacha que me quiera, que me deje la puerta abierta. ¡Buenos días, barquero! ¿Y el hombre canta triste? ¿Cómo está, barquero? ¿Su nombre? De un ramos. ¿De dónde? De Betulia. Ah, de los ramos de Betulia, de Charconicia y toda esa gente. Sí, señor. Sí, señor, Charconicia. Pueblo bonito. Pueblo bonito. ¿Abandonado también, compa? Estabamos pasado mañana a buscarlo. ¿A cuántos? Ahí 25 creo que hay, quedaron allá. Ah, ¿qué día están pasando por acá? Como el jueves. Ah, hombre, qué bueno. Bueno, felicitaciones, buena aventura. Bueno, lo mismo, pues. Que le vaya bien, jinete. Bueno, bueno, pues. Gracias. Que pasen muy bien. Bueno, saludos, doctor. Bueno, pues, lo mismo. Estación de servicio La Sultana. Ofrece el servicio en venta de combustibles. Estación de servicio La Sultana con los mejores precios. Rápida atención y la mejor calidad de sus productos. Dirección Barrio San Francisco. Salida de Corozal para San Juan de Betulia. A esta hora y en tu canal favorito, estás viendo La Voz Rural. Supermoto Corozal en Navidad y fin de año. Seguimos con el 20% de descuento en todo el almacén. Llantas, rines, cascos y accesorios. Ubícanos en la carrera 21 a pocos pasos de los balcones. Supermotos de Corozal para que nadie se vare. Supermoto. El mes de mayo es el mes de las madres también. Bendito eres tú, padre poderoso, por regalarnos una madre. Por regalarnos este género. Que en paz, en su santo reino tenga a mi mamá, la niña sola. Dala, vergara. Que en paz descanse. Y a todas las madres, un feliz mes de las madres. A María, gracias a Dios por regalarnos a María. A María para que nos diera a Jesús. Te la vamos y te bendecimos porque Él nos ha brindado este acompañamiento, estos dones, estos talentos. Tu espíritu, para que llevemos estas voces de la gente marginada, del productor, de las que necesitan en este mes. Vamos a escuchar una madre, de las abuelitas que todavía andan vendiendo las hamacas por las calles en Corozal y en Cincelejo. Homenaje a las madres por parte de La Voz Rural. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, señor? Bien, gracias. ¿Su nombre? Blanca La Caroz. ¿Dónde nació usted, niña? En Corozal, en Las Peñas. Ah, en Las Peñas. ¿Y cuánto tiene de estar acá en Corozal? Tengo como, cuando, 35, por ahí. Ah. 40, por ahí. No sé. ¿Eso de estar en la hamaca, hace cuántos años tiene? Uy, de estar vendiendo tengo como 45 años. Sí. Que yo vendo en Cincelejo. ¿Cómo le ha ido? Bueno, a mí siempre me ha ido bien allá. Sí. ¿Esta parte qué fue herencia? Sí, de allá todo el mundo tejía entonces. Ah. Y yo, ya después yo vendía. Ah, es vendedora. Compraba y vendía. Sí, ¿y los precios de las mochilas? Hay de 30, 40, mucho precio. Ah, sí. De la hamaca hay de todo precio. ¿La hamaca? La hamaca sí, es que hay de 60, 70, 150. Hasta de 200. ¿Cómo le van las ventas? Bueno, cuando yo salgo a vender, siempre vendo. Y ahora estamos ya que acá. Bueno, muchas gracias. ¿En el barrio? Gracias, cariño. ¿Se ve el programa Labor Rural? Sí, señor. Todos los días la vemos. ¿Quiénes más lo ven? Allá en la casa todos los que están ahí. ¿Quiénes? Sí, la hija mía y el señor. Bueno, saludos a todos ellos. Bueno, gracias. Bueno, felicitaciones y feliz mes de las madres. Bueno, gracias. 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 Ataca, 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 ataca. Viene el ataque, viene el ataque, viene el ataque. Serán machos las hembras. Ataca, 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 ataca. Buenas tardes, Edelmira Vergara de Valdobino. ¿Cuántos hijos? 17 hijos. ¿Qué cosa era lo que tomaban cuando ese? Cuando ese tomaba era el azufre. El azufre para el aire. ¿Qué le daba usted a esos niñitos? Uso. Esos niñitos desde que nacían leche de una vez. ¿Del seno? Del seno y de ganar, porque yo se les ponía la leche enseguida. Son siete. Siete. ¿Siete? ¿Cómo los parió? ¿En el hospital o en la casa? Aquí en la casa. ¿Ahí quién la atendió? La partera. La partera. ¿Parto bueno? ¿Cuántos hijos tuvo? Tengo ocho vivos y tres que se murieron. ¿Esto fue parto natural en la casa? ¿Dónde? ¿Cómo? En la casa. Aquí en mi casa. Gracias, felicitaciones. Bueno, gracias. Señora, ¿cómo está? Bien. ¿Su nombre? Alcira Castro. Alcira Castro, de Vélez. Sí, profe. Bueno. ¿Es verdad que usted es la partera del pueblo? ¿Fue? Sí, sí soy. ¿Cuántos pelados le tocó recibir? 720. ¿720? ¿Desde qué año comenzó usted, recuerda? En el 75. ¿75? ¿Cómo se dio la primera vez, Vélez? El primer parto que yo atendí. Sí. No había partera aquí en el pueblo. Y entonces se presentó un parto así de pronto y yo atendí a esas señores en el 75. ¿Yo usted tenía conocimiento previo a eso? Un poquito, no mucho. Sí. Bueno, una vez tuvo ese parto, ¿qué? La noticia se regó. Sí, corrió esa noticia por todas partes. Todos los pueblos secos. Sí. ¿Qué es el pueblo de Vélez? ¿Y esto también a qué se debía, señora? ¿Caminos malos o qué? ¿No podían? Sí, a veces me iba a dar pie. Lloviendo, viajaba de noche. A veces me venían a buscar caballos. Emburro. A esta hora, y en tu canal favorito, estás viendo La Voz Rural. Punto Frío Mibuyo, en nuevo sitio, de ahí al ladito del puente, salida de Colosal para Betulia, ahí está. Punto Frío Mibuyo, cerveza bien fría, ron de diferentes presentaciones, las gaseosas. Punto Frío Mibuyo, en su sitio de hogar, donde esté, donde usted lo desee, puede llamarlo. Punto Frío Mibuyo, con las mejores atenciones, mejor calidad. Con Servio Tulio Narváez, un abrazo y muchas gracias por ese respaldo que usted le brinda a La Voz Rural. ¡Adiós morenita, yo nunca te olvido! Yo siempre te llevo prendida aquí en mi pecho. ¡Va, entra acá y ellas fiquen tranquilas! ¡Hueve, hueve! ¡Huy! La alegría nos cuesta, pero que suene la banda San José de Filé. ¡Jeje! Como dice Raúl Fábrega, que viva la Virgen de la Inmaculada Concepción, ¡En Javier López Atlántico! ¡Jeje que yo en mi canto! ¡Con la vara que mide, pero dame mío! ¡Y quien se mide burro su encuella! ¡Jeje! 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 Bueno, seguimos con el programa La Voz Rural, todavía bastante oscuro, cuando son apenas las 7, van siendo las 7 del día 14 de mayo del 2022. Bendiciones Padre, te la vamos y te bendecimos por este paisaje tan hermoso, que nos está regalando con sabor a pasto, con el canto de las cotorritas, de los pericos. Hermoso reverdecer, es lo que estamos viendo en este hermoso día. El ganado tecnificado, nuevas razas, mejoramiento genético, pero también alimentación, no hay que entrar solamente en la genética si usted no tiene alimentos, si usted no tiene los suplementos, las sales minerales, la melaza, la parte de los hilos, de los enos, el mejoramiento, la inclusión de nuevas pasturas, pero también con el paquete tecnológico para que ese suelo, primero el suelo, hay que mejorar el suelo, el análisis de suelo para nutrir el pasto y el pasto le brinde todos estos minerales para que el ganado no produzca la leche y carne. A escuchar y vamos a mandarle ese mensaje a Corozal, con las personas que nos encontramos por las calles en este hermoso cumpleaños. El mensaje de la gente que trabaja dignamente por Corozal. Ellos en el Ancal Amanecer hacen un trabajo para el desarrollo de esta hermosa ciudad. Corozal dependió de San José de Pileta, no quiero hablar en ese entonces porque eso fue esclavismo, ahí lo que hubo fue esclavitud, trajeron de mi hermosa tierra a San José de Pileta, a los indios lo trasladaron para fundar esta ciudad como esclavos, lo utilizaron hasta para la construcción de las iglesias, de la iglesia principal, y el homenaje hay que hacérselo también a la madre San José de Pileta. Corozal del alma, Corozal del alma, Yo te llevo en mí como mi sueño. Tus lindas mujeres, ven en la sábana. Buenos días, amigo. Buenos días, amigo. ¿Tu nombre? Arnold Vergara. ¿El nombre Vergara de dónde? De aquí de González, porque estoy de aquí. Cuéntenos, ¿qué sacrificio es? Cerdo. Cerdo. ¿Cuántos años tiene que estar en este arte? Vamos a ponerle 25 años. Ah, 25. ¿Dónde comenzó? ¿En los pueblos? ¿Comprándonos pueblos? Sí, señor, en los pueblos. ¿Comprándonos pueblos? Cerdito criollo. Cerdito criollo, que ya se desapareció casi. ¿A qué se debe eso, amigo? A la calidad que están exportando ahora, entonces la gente no quiere ir. Muy buenas tardes, bienvenido al programa Labor Rural. Preséntese. Mucho gusto, profe. Jorge Márquez, Sierra. ¿El barrio? Barrio San José. ¿Qué significa Corozal para usted? ¿Está más de cumpleaños también? Sí, señor. Hombre, Corozal para mí es la primavera, profe. Es donde yo me he criado desde mi infancia, de chiquito. Corozal para mí es todo, profe. Es mi mundo, se puede decir, porque aquí está toda mi familia, mi amistad, de todo el mundo. Gracias por estar en Labor Rural. Muchísimas gracias a usted, profesor. Gracias por la invitación. ¿Rural? No, bien, bien. Gracias a Dios. Eustimio Tatis. ¿Cuántos años tiene de estar aquí en Mercado? Desde que el mercado empezó a funcionar aquí. ¿Solo o con quién? Solo, solo. Siempre trabajó solo. ¿Cómo se ha mantenido la venta en Mercado? Bueno, bien. Gracias a Dios, todo bien. ¿La gente? La gente, sí. Trabajando normal. ¿Qué significa Corozal para usted? Bueno, Corozal para mí es la perla de la sabana, lo más grandioso y lo más bonito donde estoy viviendo. ¿Trabajando dignamente? Honradamente, primo. Felicitaciones. Gracias, amén. ¿La voz a Lural qué significa para usted? Bueno, la voz a Lural siempre la escucho en las tardes. Siempre estoy pendiente de ellos, viendo lo que está pasando con el campesino o con la gente en la zona rural. Me motiva mucho ver cómo está el campesino, que le arreglen las vías para que trabajen con mayor tranquilidad, para que no tengan trastorno con su cultivo. Amigo. Buenos días, voy a Lural. Eso, ¿qué más? ¿Cómo estamos? Gracias a Dios, bien. Eso, ¿la labor que cumple en Corozal? Mototaxista. ¿Cuántos años tiene? 54. ¿Y de estar en la moto? 16. ¿16 años? Sí, señor. Caramba, conoce a Corozal bastante ya. Todos los rinconcitos de Corozal los conozco. Trabajo digno. ¿Qué significa Corozal para usted, hermano? Significa la perla de la sabana, la alegría, la casa de los extranjeros, de los nacionales y todo el que quiera venirla a visitar. ¿Qué le falta a Corozal? ¿Cómo es usted la situación de desarrollo? Infraestructura, las vías. ¿Su barrio dónde es? En Montserrat. ¿Cuál es la situación real de Montserrat? Las vías también, las calles. Están en mal estado. ¿Dura la situación? Está bastante dura y el orden público. Ah, el orden público también. También, sí. La niñez desamparada. Falta de alimentos, falta de una escuela digna para que estudien allá en su propio barrio. Todos son recuerdos por los que me deorgullezco. Y aunque hoy me encuentre lejos, tú me cautivaré a mi viejo. ¿Qué significa Corozal para usted? Bueno, significa todo un municipio bueno, sí. ¿De oportunidad? Sí, sí, claro. Y en realidad yo por ahí tengo una cancioncita por ahí, a Corozal que se la saqué. Bienvenido, hermano, a La Voz Rural. Un placer. Gracias, profe, por su saludo. Y a la vez tengo muchas inquietudes. Los felicito por su buen programa, que a la vez eso despierta las necesidades que tienen los campesinos en cuanto a su traslado de vías censarias. Se puede llamar, no tienen por donde sacar los productos. Usted, mejor dicho, hace más que un vedor. Porque por medio de comunicación suyo, se sabe todos los acontecimientos que están sufriendo los campesinos. En las zonas rurales. ¿Qué significa Corozal para usted? Bueno, Corozal para mí significa la tierra más tranquila, no porque sea corozalero. Soy yo. Y por eso le apodaron la perla de la sabana. Aquí el que viene, sea del interior del país, bien acogido ahí, no quieren irse. Una tierra sana. En todo el sentido de la palabra. ¿Cuántos años tiene este? Cuéntanos la historia. Nosotros, yo tengo aquí 40 años, está vendiendo cerdo. Acá en el mercado de Corozal tengo como 25. ¿Y dónde se comenzó? Comenzamos en Cincelejo, pero somos de aquí, de Corozal. A menos de los precios, ¿cómo es usted con el cerdo? El cerdo es lo que menos ha subido, todo ha subido, menos el cerdo se ha establecido el precio normal. ¿Qué significa ser corozalero? Hombre, ser orgulloso de ser corozalero, porque estas son tierras sanas, tierras prodigiosas, que estamos aquí benditos por Dios. ¿Qué significa la voz rural para usted? Hombre, un orgullo que tenemos, porque ahí promueven las necesidades que tenemos, que necesita el campesino, y la producción que se está dando en los campos. Todos son recuerdos por los que me orgullezco, y aunque hoy me encuentre lejos, nunca olvidaré a mi pueblo. Buenos días, buenos días en este precioso día. Me encuentro orgulloso de hacer parte de este momento, ya que me he presentado a buscar el caballo del aguacate, para una presentación que voy a hacer en este día de hoy, en homenaje a Corozal. Cuéntenos, ¿qué significa Corozal para usted? Corozal es lo más hermoso que Dios nos ha podido brindar. Esto es una maravilla de pueblo, y que todo el tiempo me siento orgulloso de ser corozalero. ¿Qué desea usted por Corozal todavía? ¿Qué le falta? Bueno, Corozal le falta mucho. Corozal, primero que todo, lo que pido para Corozal es una universidad, para que haya adelanto, para que Corozal progrese. Nos hace falta una universidad, para que los hijos nuestros tengan donde tomar la educación, ya que nos lo han negado durante mucho tiempo. Corozal es para un pueblo con tanta fama que ha tenido en el país, y nos han tenido abandonados. Espero que vaya un cambio y que la cosa, pues, mejore. Muchas gracias por estar en La Voz Rural. Bueno, siempre a la orden. Me plaza estar. Ha sido una dicha para mí, de haberme encontrado en este preciso momento. ¿Qué significa La Voz Rural para ustedes? La Voz Rural es algo que nos da aliento para seguir adelante, para que el campesino tenga vida y respire, porque esto es lo mejor. Y que viva el aguacate. Que viva el aguacate. Todos son recuerdos por los que me orgullezco, y aunque hoy me encuentre lejos, nunca olvidaré a mis viejos. A esta hora, y en tu canal favorito, estás viendo La Voz Rural. Bueno, sigo con el programa La Voz Rural. ¡Qué hermoso amanecer! Te alabamos y te bendecimos, Padre, por este hermoso día, 14 de mayo del año 2022. Con sabor a ganado, a cruce de ganado. Acá donde el Chino Santo, en pleno, casi se puede decir, en el centro de la ciudad de Corozal, diagonal al Club Campestre, al hospital. Estamos aquí detrás, en la parte sur, con el barrio Sagrado Corazón de Jesús, y el 8 de diciembre. Corozal, aniversario de Corozal. Hay que trabajar más por Corozal. Corozal se nos ha ido quedando en un endeudamiento que puede preocuparnos a las generaciones que vienen. Pocas inversiones en los barrios marginados. Qué pesar, en la zona norte, en la zona sur, necesitamos más inversión, más asistencia, por parte de las entidades, más hermandad. A un consejo la necesitamos más compenetrado, de más debate, de más sintonía, con estas administraciones. La ruralidad, estamos en un atolladero, necesitamos vías. El empresario que ha surgido es gracias a su iniciativa, el ganadero, el campesino, aportándole a este desarrollo de Corozal. Y al lado del hospital, nuestra señora la Mercedes de Corozal, el cual una tormenta o una nube oscura le está rodeando con sabor a privatización. Ojo, Corozalero, no entreguemos más a una entidad. Ya entregamos el alumbrado público, entregamos el agua, hemos entregado muchas entidades. Las carreteras no nos pertenecen. Ahí está un peaje que es una mina de plata en solo 7 kilómetros. Qué pesar lo que hemos tenido. El aeropuerto no nos pertenece. Cubren todas estas millonarias, se puede decir, sumas de deudas que tienen con estos hospitales, las cubren con plata de recursos de la nación y después se las entregan a entidades particulares. Qué bonita cosa lo que pasa en Colombia. Y es por eso que después quieren que nos comparan con otros países, pero ya hace rato estamos entregados y aquí Corozal es un ejemplo. Vamos a escucharte. Empresario del campo, muchas gracias por lo que hace, por Corozal y por la compañía, esa amistad que le brinda siempre a La Voz Rural. Bueno, La Voz Rural saluda a todos los oyentes y televidentes que hacen la llamada una vez termina el programa. Muchas gracias a ellos por gastarse ese minuto reportando la sintonía, como don Raúl Sierra en el barrio Alto Prado, un líder, un periodista también de la vieja guardia, cuando inició en La Voz de Corozal. Armando Pineda y su esposa María Enil Saullola y José Mario Pineda, hijo. Mi compadre Manuel Alta Miranda en el corrimiento La Palmira en Toluviejo. Mi amigo Dajer Estrada en San Puez, barrio Calle Tanque. El primo Briseño Vergara, barrio Las Brisas en Corozal, en Toluviejo. Manuel Hernández, el hombre vendiendo guineo, trabajo digno por las calles en esa hermosa ciudad. La señora Carmen Urzola, también una mujer popular allá en Toluviejo. Marela Ríos Paternina, familia allá de don Bruno Paternina y sus nietos. Oscar González cumplió año el 8 de mayo. Feliz cumpleaños. Uno de los grandes televidentes en Toluviejo. Víctor González, Sarabi Paternina y Oscar González Martínez, toda una familia del amigo Bruno Paternina. Muchas gracias, hermanito. Mi compadre Juan Flores, en Chinú, barrio Peralonso. Dina Santos, en la Casa La Selección, en Corozal. Luz Marina Ortega, en el barrio 11 de noviembre, en Corozal. Eduardo Díaz, en Sagún. Libardo Villadiego, en Sagún. Jairo Hoyos, en Sagún. En Segovia, de Alberto Monterrosa, Luis Alberto Suárez, y Antonio Sierra, el abuelo campesino puro. Rafa Gutiérrez, en Los Palmitos. Pedro Zafra, en Barrio La Josefina. Marcos Mesa, y Berlírez Pérez, en la avenida Carmelo Persi Vergara, celebrarán el mes de junio, sus bodas de oro. Estamos todos invitados, a comernos un cerdo, chuleteado, allá en la avenida Carmelo Persi, con esas bodas de oro, de Marcos Mesa, y Berlírez Pérez. Muchas gracias, a todos ellos, y a todos ustedes, por seguir enviando, esos cordiales saludos. El Gran Yesid, en el barrio, Dios y Pueblo. Abrazo fraternal, y muchas gracias, por esa gran sintonía popular. Bueno, en este aniversario de Corozal, Asociación Nacional de Productores y Procesadores de Yucca Ampi, 35 años sirviendo a la Corozal. Somos epicentro, somos ejemplo de una asociación fuerte, consolidada, de productores de yuca. La procesamos, la comercializamos, y ayudamos al asociado, para que tenga, esos canales asegurados, de la comercialización. Con sabor a campo, le damos la bienvenida, un cumpleaños más a Corozal, de parte de Ampi. Te vendemos insumos, te vendemos agroquímicos, te vendemos los implementos, las herramientas para el campo, alimentos para el ganado, la asistencia técnica, en un solo sitio, en Asociación Nacional de Productores de Yucca Ampi, diagonal al Bafín de Corozal, kilómetro 1, vía Corozal, sin celejo. El Instituto Municipal de Transporte y Tránsito, de Corozal Intrac, te invita, a respetar las señales de tránsito, conduce por el lado derecho de la vía, no conduzcas en contravía, no excedas el cupo de tu moto, usa el casco, y chaleco reflectivo, porta los documentos de tu vehículo, respeta el semáforo, no conviertas las calles, en pistas de carrera, Corozalero, haz buen uso de las señales de tránsito, cuídalas, y denuncia, a quien haga mal uso de ellas. Mi cumbia sabe a café y tiene aroma de flores, mi cumbia es el sol caliente, Colombia de mis amores, mi cumbia sabe a café y tiene aroma de flores, mi cumbia es el sol caliente, Colombia de mis amores, colombiano soy, yo soy colombiano, colombiano soy, yo soy ames. Papelería y variedades A y A, fotocopias, impresiones, escáner, piñatería, todo en útiles escolares, además, alquiler de mobiliarios para decoraciones, mesas y aros, estamos en la carrera 27, calle 37, barrio Las Lomas, calle principal, en Corozal, llámanos al 314-866-6908, papelería y variedades A y A. Legumbres y verduras donde happy, te vendemos todo lo relacionado con las verduras, frutas, plátano, cebolla, al por mayor y al de tal, legumbres y verduras happy, nuestras ventajas son, productos frescos, excelentes precios, y la amabilidad especial para atender, dirección bajando del cerro calle, que va al hospital de Corozal, legumbres y verduras happy, propietario Jairo Pérez. Materas y vivero La 40 en Corozal, te ofrecemos plantas ornamentales, árboles maderables, hermosas palmeras, árboles frutales, abono orgánico, hermosos cactus, plantas medicinales, visítanos en la troncal de Corozal, vía Corozal Los Palmitos, materas y vivero La 40 en Corozal, Sucre, Colombia. Antonio Pérez Saldala, como docente también en la zona rural, que transitamos unos 40 kilómetros diariamente en motocicleta, padre de familia, tu hijo permanece el mayor número de horas al día con un profesor, este profesor valora a la función que cumplimos como seres humanos, como padres, no biológicos, pero sí como un padre más en el aula de clase, en esa comunidad educativa. Somos importantes para ti, el día que no estemos, pregunta, ¿por qué ese docente no ha llegado? Somos seres humanos, fallamos, tenemos limitaciones de seguridad, y estos pésimos estados de la vía. Un docente, para llegar al sitio de trabajo, tenemos que pasar, por lagunas, por corrientes, arriesgando nuestras vidas, para poder llegar a ese lugar de trabajo. Pésimos estados de las vías, inseguridades, climas adversos, el polvo, altas temperaturas, metidos entre los animales, entre esos vías de ganado, como hacemos diariamente los que nos transitamos a la zona rural de Roble. La parte gubernamental tiene que ser más acercada, tiene que estar más atinando su presupuesto, para el mejoramiento de las vías, también para los ganaderos, para los campesinos, para los empresarios, y para el docente que llegamos a ese sitio de trabajo. Docente luchador, muchas gracias por lo que haces, adiós Padre Todopoderoso, te la vamos y te bendecimos por ese don que nos has brindado, esos talentos para ponerlos al servicio de capacitar a un jovencito, a un niño y a un jovencito, el cual lo vemos crecer al lado nuestro todos los días. A mis profes de la normal, muchas gracias por lo que han entregado para enseñar estos dones y valores, cuando se enseñaba con valores. A mis profes de Eliseo Carmelo Percy Vergara, muchas gracias, porque de ellos aprendí mucho para vivir con valores. Feliz día del maestro, escuchemos las dificultades, el mensaje que esos profesores, mis compañeros, tenemos que afrontar para llegar a un aula, a un plantel educativo. Día del maestro, 15 de junio, 15 de mayo, día del maestro. En el pasado hemos hecho diferentes campañas con los miembros de las comunidades aquí, de Ato Nuevo, San Francisco, Cayo de Palma, recolectando dinero para pagarle a las camionetas para que nos traigan unos volteos de piedra, de escombros, para echarle a esta vía que está tan mala. Le pedimos a los mandatarios que ahora están aspirando a unas curules, por favor, se acuerden de estos corregimientos que nos tienen bastante olvidados desde hace aproximadamente unos 25 años que no le echan una camionetada de balastro por acá. Lo mismo... Gracias, Toño. Buenos días. Vamos para el corregimiento de San Francisco a cumplir nuestras labores docentes allá. Pero vea cuánto nos atrasamos porque estos huecos no nos dejan pasar tranquilamente. Afortunadamente, hoy ha estado seco, pero ayer que estuvo lloviendo toda la mañana fue un caos total, no pudimos salir, sino después cuando ya medio se orió el camino. Y ahorita pues ya te diste cuenta, acabamos de llenar de esos huecos ahí con piedra para poder pasar los autos porque si no es imposible. Entonces, vamos para San Francisco, El Roble. Ya tenemos este tramo aquí que son unos 6 kilómetros más o menos, pero están perdidos. Aquí demoramos más tiempo que si fuéramos hasta San Marcos por allá por La Troncal. A esta hora y en tu canal favorito estás viendo La Voz Rural Estación de Servicio La Sultana ofrece el servicio en venta de combustible. Estación de Servicio La Sultana con los mejores precios, rápida atención y la mejor calidad de sus productos. Dirección Barrio San Francisco Salida de Corozal para San Juan de Betulia. Supermoto Corozal en Navidad y fin de año. Seguimos con el 20% de descuento en todo el almacén, llantas, rines, cascos y accesorios. Ubícanos en la carrera 21 a pocos pasos de los balcones. Supermotos de Corozal para que nadie se bare. ¡Supermoto! Es un placer tenerlo en el programa La Voz Rural. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Jorge Luis Barbosa Martínez, docente de la institución educativa Callejón Cede en Tierra Santa. ¿De dónde viene? Cuéntame ese amanecer suyo. ¿Qué hora? Bueno, a las 5 de la mañana uno se levanta como de costumbre a salir hacia el sitio de trabajo, pero difícilmente se encuentra con los caminos cuando, más que todo cuando llueve en diferentes formas de estado, de lluvia y todo eso, entonces se le dificulta a uno llegar oportunamente a la institución donde uno labora. ¿Hace 3 años cuáles eran los tramos más malos? ¿General todo? Bueno, sinceramente general, pero ahora tramos de atoneo hacia acá, hacia la cabecera de San Francisco, de Calle de Palma, Callejón, el sitio, está muy, muy, muy difícil el estado de las vías. Sí, el estado que usted atiende más, que hace más el llamado más urgente que en serio. Bueno, más que todo hacia, de Atoneo hacia acá, hacia San Francisco, que está bastante pésimo, pésimo el camino. Sí, bueno, muchas gracias y felicitaciones por esa hermosa labor, profe. Bueno, gracias a usted también por esta labor también que usted está informando a todas las partes del departamento de Sur, más que todo acá del Roble. Y estuvimos aquí, ¿qué hacía? Bueno, escampando porque un aguacero tremendo, diferentes truenos, usted sabe cómo se coloca la vía. Tormenta eléctrica. Tormenta eléctrica, sí, señor. Bueno, felicitaciones por ese momento. Ok, gracias, muy amable. Bueno, en este aniversario de Corozal, Asociación Nacional de Productores y Procesadores de Yucca, Ampi, 35 años sirviendo a la Corozal. Somos epicentro, somos ejemplo de una asociación fuerte y consolidada de productores de Yucca. La procesamos, la comercializamos y ayudamos al asociado para que tenga esos canales asegurados de la comercialización. Con sabor a campo, le damos la bienvenida, un cumpleaños más a Corozal de parte de Ampi. Te vendemos insumos, te vendemos agroquímicos, te vendemos los implementos, las herramientas para el campo, alimentos para el ganado, la asistencia técnica en un solo sitio en Asociación Nacional de Productores de Yucca, Ampi, diagonal al Bafín de Corozal, kilómetro 1, vía Corozal, sin celejo. La Sultana, doctor Moisés Gil Gil, muchas gracias porque hemos recorrido a Sucre, gracias a ese aporte que usted le hace a la Voz Rural Estación de Servicio, La Sultana, aquí cuando ya el ganado se va, también nosotros nos vamos a complacer a Corozal con los artistas nuestros, con porro, con música, con sabor a Corozal en este cumpleaños. Bueno, con sabor a campo, con el bramar del ganado, con este reverdecer, duro campo. En este mes de mayo, a mi esposa Elizabeth Navarro, feliz Día de las Madres también por acompañarnos en la grabación, en la asistencia técnica al Canal Más TV, con Brian Monterrosa, usted su equipo técnico, su familia hermosa que nos está sintonizando también. Muchas gracias por lo que hacen por Corozal porque Más TV está en el corazón de los corozaleros. Más TV ha llegado para que los corozaleros se encuentren con la cultura suya, con ese folclor, con esa cantidad de talentos que tenemos y son sintonizados a través del Canal Más TV. Don Brian Monterrosa, muchas gracias también porque usted hace parte de Corozal. ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz Día del Maestro! ¡Feliz cumpleaños, Corozal! ¡Feliz mes de las Madres! Les desea Antonio Pérez Abdala La Voz Rural. Bueno, y de galera para el mundo con los ritmos de la sabana.